El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, muy bien. Siete con veintiuno. Ya mismo daré lectura a la última resolución del COE Nacional sobre algunas flexibilidades en cuanto a las restricciones. Tomando en cuenta que este fin de semana empatará directamente con el feriado de lunes 10 de agosto. Más adelante, así que atentos. Vamos a dar cuenta de aquello porque se flexibilizan algunas de las restricciones vigentes por la pandemia. Hablemos de economía. Marielsa Viteri tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. La ex ministra de Finanzas ahora mismo se contacta con nosotros vía telemática. Como la economista, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, a usted, a todos los que lo acompañan virtual o presencialmente y por supuesto a toda la ciudadanía del país que nos escucha. Gracias. Muy gentil a nuestra invitada, Marielsa Viteri. La pregunta del millón y obviamente el común de los ciudadanos quienes no conocemos del manejo de la macroeconomía ni de las especificidades de este tipo de negociaciones con bonos. No es o no, no conoce el común de los ecuatorianos en el día a día y corresponde acudir a los especialistas. La pregunta del millón y de cajón que le hago a Marielsa Viteri. ¿Es o no beneficioso el resultado que ha exhibido el gobierno sobre la renegociación de los bonos con los tenedores? Algo que ha ocurrido a inicios de esta semana. Bueno, a ver, en primer lugar déjeme decirle que creo que la ciudadanía tiene una exigencia de conocer estos elementos del tecnicismo, de la especificidad, precisamente por un primer factor. El factor de que no tiene confianza en sus autoridades, en quienes deben manifestar siempre los resultados, explicar sencillamente las cosas y al no tener confianza se ve obligado a ir más allá de lo que no corresponde en un país, que todo el mundo sea economista, que todo el mundo sea abogado, que todo el mundo tenga que, por sí mismo, tener todas las respuestas. Entonces, partiendo de ahí, que es un elemento importantísimo, porque realmente los resultados de la economía se ven en la vivencia diaria, se ven en lo que recibimos, si tenemos bienestar o no, definitivamente esta renegociación evidentemente lo único que hace es demorar los efectos de un elemento o de un tema de manejo de política económica que nos va a golpear. Pero que, de alguna manera, esos golpes directos los vamos a ver posteriormente. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, lo que han hecho con esta renegociación es, como dicen los chicos en la calle, patear el problema para más adelante. Pero, adicionalmente, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho de una manera tremendamente ineficiente para el Ecuador. ¿Y por qué? Porque nos han cargado una deuda que la han elevado, que la han revalorizado. ¿Y por qué? Porque, yo lo he dicho ya en algunas ocasiones públicamente, es increíble que los defensores del mercado, cuando se trata de que el mercado da el resultado que no les conviene, entonces, entonces, dejan a un lado, dejan a un lado esos resultados y toman el que más les conviene. ¿Qué pasa con esta renegociación y el punto medular de esta renegociación? Los precios de esos bonos a los que han renegociado son precios que no corresponden al mercado. Son precios irreales. Lo que nos han dicho es que, si usted tenía un papelito que dice que vale 100, yo se lo reconozco a 91. Entonces, claro, aparentaría que usted está haciendo un gran negocio. Claro, que hay un beneficio, ¿no? Que no se paga 100, sino 91. Exacto. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ese papelito, si usted sale a la calle, al mercado, digamoslo así, llegó a costar 20. Escúcheme, 20. Lo cual implica, dependiendo de los movimientos que se dieron precisamente cuando comenzó a bajar, que probablemente la mayoría de los que tienen los papelitos no lo compraron a 100, lo compraron a 20. En el peor de los casos, lo compraron a 35. Entonces, ¿no le parece a usted que es perjudicial para el que tiene que pagar, que pague 91, cuando en realidad pudo pagar 20 o a lo sumo 35? Y no le parece un extremado negocio el que supuestamente tenía que recibir 100, ¿sí? Va a recibir 91, pero en realidad pagó 20 o 35. Ese es el problema. El problema es que estamos pagando una deuda a un precio que no es el real. Ahora, usted me dirá, sí, pero si no tengo el valor en ese momento, ¿cómo podía haber pagado 20 o 35? Recordemos, recordemos que en el 2020, en este año 2020, hasta antes de llegar a esta renegociación, se pagaron alrededor de 2.000 millones en deuda. Entonces, el problema es que la renegociación no comenzó cuando nos dijeron que había comenzado la renegociación. La renegociación comenzó mucho antes. Yo me atrevería a decir que comenzó el mismo día en que se armó esa comisión que supuestamente analizaba las barbaridades del endeudamiento del Ecuador, pero que estaba constituida fundamentalmente por gente que había sido, que había sido, no perjudicada, a la cual se le había quitado la ilegitimidad de ganar de manera ilegítima con el manejo de esa deuda. Pero supongamos que ahí no comenzó, supongamos que ahí no comenzó, supongamos que comenzó después. Realmente, todos estos, todos estos preliminares de pagos, de reconocimiento de la deuda, de prepagar porque el ministro se equivocó, no, no se equivocó. El ministro no sabemos por qué jugaba y especulaba en mercados de manera riesgosísima. Todo eso fue parte, sí, de la renegociación, porque supuestamente teníamos que presentarnos amigables ante el mundo. No, teníamos que presentarnos, no amigables. Teníamos que presentarnos como un país que estaba dispuesto a aceptar absolutamente todo de los jueces o de supuestamente quienes nos abren la puerta para hacer buenos negocios como es el Fondo Monetario Internacional. Economista Mariel Sabiteri, permítame, por favor. Bueno, la posición suya, lo que usted nos acaba de explicar cuando dice que son precios irreales, la misma posición suya la manejó o la maneja el ex ministro de Finanzas, Marco Flores, quien ha señalado que el promedio de los bonos al momento de la renegociación fue 45 centavos por cada dólar y se preguntaba cómo fue que Ecuador hizo el acuerdo reconociendo 91,4 centavos por cada dólar de la deuda. Es un poco lo que usted nos está explicando. Pero el analista económico y que además es integrante de este equipo asesor externo del presidente de la República, Manuel González, había explicado en las últimas horas en su cuenta Twitter que hay que establecer una diferencia entre el valor de mercado de un activo, su valor en libros, el valor presente de unos flujos y el valor sin descontar esos flujos. Él también ha señalado, a ver, él también ha señalado dentro de su exposición en las últimas horas, por aquí tenía yo alguna referencia adicional de lo que había señalado el mencionado economista sobre este mismo tema. A ver, dice, el precio de mercado o el guiel de los bonos es irrelevante para evaluar la renegociación. Lo único que le interesa al Estado ecuatoriano es cuánto tiene que pagar. Por eso lo que debe evaluarse, tal como sugiere el FMI, es el valor presente de los flujos con o sin renegociación. Eso dice Manuel González. Y por otra parte, recibo un mensaje en donde me dicen, la deuda bajó, intereses bajaron y los plazos aumentaron, y en eso coinciden muchos economistas. Recibo un mensaje también en ese sentido. Quisiera una reflexión suya sobre esto que le acabo de comentar, economista Mariel Sabiteri. A ver, dentro de lo que ha hecho la renegociación, efectivamente, no se puede decir que no es positivo el que cuando no se tiene dinero en este momento, cuando no se tienen disponibilidades, poder, digamos, bajar un poco la tensión en un momento complicado, ¿no? Evidentemente, tampoco se puede decir que no sería positivo el hecho de que tengamos un poco más de tiempo en momentos difíciles. Pero es que el problema no se trata simplemente de estos elementos que son adicionales y que son dentro de una integralidad que hay que tener. El problema es cómo se expresa el famoso, uno de las personas que están en la comisión. Es esa diferenciación de criterios y de objetivos hacia donde vamos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo no va a importar la verdadera afección al pueblo ecuatoriano y al bienestar del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo va a importar únicamente lo que es el pantallazo? Y el problema es que sí, pues, se trata, se trata fundamentalmente de cuál es la visión y cuál es el objetivo en el manejo, pues. Y está clarísimo que el objetivo en el manejo de esta renegociación es beneficiar a los tenedores, tal cual fue hasta antes del 2008, pues. Tal cual lo hizo el propio Augusto de la Torre cuando dirigió lo que es el plan Brady, pues. O sea, no podemos quedarnos economista con el concepto de que efectivamente bajaron los intereses, bajó el monto, se ampliaron los plazos. Digamos, eso termina siendo poco relevante si es que detrás de eso hay un beneficio o una ganancia para los tenedores de los bonos. No es que porque haya una ganancia, sino porque es una ganancia exagerada y además en momentos en que no corresponden. Hablamos de una ganancia, ¿puede ser considerada esto una ganancia o una rentabilidad ilegítima? ¿Se le podría llamar así? A ver, para determinar la legitimidad hay que hacer un estudio efectivamente enorme. Pero sí, ¿y sabe por qué? Porque el problema es que esto deja de ser ya netamente un problema de orden financiero comercial, es un problema de derechos humanos. Escúcheme, escúcheme. ¿Cómo es posible, cómo es posible que existiendo la emergencia mundial que tenemos, cómo es posible que hayan cambiado las condiciones en las cuales nos endeudamos? ¿Cómo es posible que es evidente que no podemos pagar? Porque precisamente se valida el hecho de no desembolsar o del hecho de mover un poco en el tiempo porque no podemos pagar, cosa que habría que evaluar, que es lo que va a pasar en el futuro con eso mismo. Y resulta que el Ecuador pagó en el 2020 porque lo que no le han dicho, lo que no le dice el gobierno y lo que no le preguntan a los asesores es que lo que ellos presentaron como antecedentes o como en la historia de la renegociación se olvidaron de poner todos los flujos que habían pagado en el 2020 y pusieron como que si no hubieran pagado nada cuando le hablaron al pueblo ecuatoriano, cuando confundieron entre lo que es una presentación de una oferta y un éxito de oferta. Y las cosas están clarísimas, Fabricio. Mire, yo le pongo esto. Sí, tuvimos 97.40% de aceptación. ¿Por qué en un momento tan complicado los tenedores supuestamente frente a una oferta de pérdida aceptan de esta manera? Porque evidentemente les están ofreciendo la garantía de su negocio en un momento, en una situación mundial, en donde lo más probable, no lo más probable, con seguridad y lamentablemente lo vamos a ver en el futuro, con seguridad, con seguridad, no vamos a poder pagar la deuda. El mundo entero no va a poder pagar la deuda. Y entonces cuando el mundo entero evidencie esta posición, cuando el mundo entero le diga al mundo, al resto del mundo, o al pequeñísimo mundo, que tiene en su poder estas acreencias, no podemos pasar. ¿Qué va a pasar con el Ecuador? Entonces, esto hay que mirarlo, en realidad, en todos, en todas las aristas, que básicamente es una arista de política, de decisiones, de política económica, de decisiones de política en general, porque lo que no hay que perder de vista, lo que no hay que perder de vista, es que este es el instrumento perfecto que siempre el modelo económico que nos han reinsertado, lo ha tenido, ¿para qué? Para impedirnos tomar decisiones de política económica soberana, así como tiene relación con lo que es el manejo de la liquidez y con lo que es decisiones y se conecta, esto no es cada cosa, no está disparado, es todo un engranaje, así como, termino la frase, tiene relación el hecho de que nos han llevado a una posición de iliquidez. ¿Por qué? Porque las decisiones fueron tomadas en quitarnos las herramientas de la gestión de liquidez, y dentro de ese quitarnos las herramientas de esa función de liquidez, está justamente engranado todos estos sistemas. Está vinculado también el hecho de que, supuestamente mañana, vamos a tener que financiarnos, y supuestamente no podemos financiarnos porque tenemos cerrado el tema, y entonces, ¿cuál es la justificación? ¿O cómo se justifica? ¿O cómo se coordina todo esto? Ah, no, es que tenemos que privatizar, porque cuando uno tiene problemas, tiene que vender los activos menos líquidos. Pero mire usted que... Entonces se da cuenta, es todo un engranaje. Mire usted que el presidente de la República ha sostenido, primero que le ha hablado de una votación histórica por la aceptación de los tenedores, dijo el lunes que más del 97% de los tenedores de los bonos respaldaron la renegociación de la deuda externa ecuatoriana, dijo textualmente el presidente, dispondremos de recursos para atender a los más vulnerables, proteger la dolarización y reactivar el país. En ese contexto han dicho, se van a liberar 1.500 millones de dólares que van a servir, o sea, no es que vamos a recibir esa plata, sino que esa plata no se va a pagar en este momento, digamos, viene a ser un alivio, no pensar en que hay que pagar esa deuda, y se puede destinar recursos para otro tipo de necesidades que tiene el Ecuador. Yo le pregunto, a simple vista ese anuncio del presidente Moreno, sonabía en economista. A ver, usted mismo ha dicho en la pregunta la respuesta, es que aquí no se pueden confundir las cosas. Una cosa es trasladar para futuro un flujo, y otra cosa es desendeudar, pues. No, no, no. A ver, éxito hubiera sido si hubieran hecho lo que se hizo en la renegociación del 2008, en que nos bajamos la tercera parte de la deuda del Ecuador, en que en términos de ahorro de flujo, ahorro de no tener que pagar, fueron cerca de 8.000 millones. Eso hubiera sido éxito. Pero aparte de, mire usted lo que sucede. A usted no le ha pasado, como le pasa al 99% de los ecuatorianos, que cada vez que escuchamos una rueda de prensa proveniente de cualquier funcionario del gobierno, incluyendo al presidente Moreno, usted se mira a ver con el que está al lado, y pregunta y dice, ¿en qué mundo está viviendo? ¿En qué país está viviendo? A usted no le, porque al 99% de los ecuatorianos nos pasa eso. O sea, lo que puedan decir, déjenme decirle, nos han dicho que han manejado bien la pandemia, que somos ejemplos de manejo mundial, cuando somos el país que representa el cómo no se debe manejar una pandemia, cuando somos el país que tenemos la mayor cantidad de muertos en exceso. Entonces, en estas palabras del presidente de la República, realmente primero, nos confunde, no señor, éxito hubiera sido si realmente no tendríamos que pagar. Éxito hubiera sido eso. ¿Se ha liberado recursos? No, señor. No, señor. ¿Sabe por qué? Porque hasta la fecha yo veo los supuestos millones que íbamos a tener ya con la posición de haber pagado, prepagado la deuda. Ya cuando nos dijeron que tomaban medidas duras para traer inversiones. Y hasta la fecha vienen, pues. Hasta la fecha vienen. Entonces, es muy fácil decirlo, es muy fácil prometer y es muy difícil cumplir. Y el problema de este gobierno es que se ha prometido mucho, pero se ha incumplido todo. Correcto. Y lo que es peor, el problema de este gobierno, es que llegó al gobierno con un programa que ofrecía una decisión del pueblo ecuatoriano o cumplir con las decisiones del pueblo ecuatoriano no solamente en el 2017, sino desde el 2008 con el pacto que hicimos social en la constitución. Y lo que hizo fue eliminarlo y poner una carta de intención como constitución de la república, como plan de desarrollo de la república, como programa de gobierno. Es decir, ese es el problema. Entonces, ya quién le crea a Moreno cuando oficialmente se dice 8% y en realidad eso, ¿cuál será el real? Si usted le aplica el más o menos error que puede tener esa menina. Correcto. Le pido que no se extienda un minuto porque se me terminó el tiempo. En un minutito. En un minutito. Con esto, ¿cómo va a terminar el año el país, el año económico el país? Lo que sí sabemos es que va a seguir el abismo y va a seguir la instrucción. Exactamente hasta dónde va a ser el tamaño de la instrucción es lo que lamentablemente tenemos que poner tenemos que poner un alto de inmediato a través de los instrumentos democráticos porque cada día, cada día va a ser más difícil que cuando en el 2021 un gobierno con verdadera responsabilidad, con verdadero conocimiento pueda actuar para deshacer todas las barbaridades que se han hecho durante este último año. Es decir, usted no ve norte, no ve un norte claro sobre cómo va a terminar el año económico. Con este gobierno nos podemos esperar todo y más allá de lo predecible técnicamente. Correcto. Economista María Elza Viteri, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo fraterno desde Guayaquil. Gracias. María Elza Viteri, exministra de Finanzas, su posición crítica en torno a la renegociación de los bonos que fue anunciada el pasado lunes por el presidente Moreno con el 97% de votación de los tenedores nos ha señalado. Sería extendido el plazo hasta hoy para que los tenedores que no votaron el lunes también lo hagan y se adhieran a la propuesta del Estado ecuatoriano que tiene matices, ¿no? Dimos lectura, por ejemplo, a un mensaje que recibí, así como también a tweets de el analista económico Manuel González que tiene una visión totalmente distinta sobre este tema, pero habrá que seguir evidentemente recogiendo, recabando reacciones en ese sentido para el debate público. 7 con 42 en la primera hora. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.